Tras la postergada sesión de Consejo Regional para la elección del nuevo vicegobernador de la Libertad, el gobernador Luis Valdés indicó que espera que en los próximos días se realice la sesión y volvió a manifestar que todos los consejeros están capacitados para asumir dicha responsabilidad. En la próxima sesión se puede definir a la persona que va a representar al Consejo o finalmente en la vicepresidencia. ¿Mantiene usted la postura de que cualquiera de APP podría...? Yo creo que sí, todos han demostrado un trabajo coherente hasta ahora, esperemos que el Consejo lo pueda elegir de la mejor manera. En tanto, en su cuenta de Facebook, el consejero regional Dante Chávez indicó que no participará como candidato en la elección. Al respecto, Valdés Faría sostuvo que respeta la mencionada decisión. Pero será de hecho el que llegue, tendrá que trabajar estrechamente para cumplir con los grandes objetivos que tenemos como región. ¿Hace una media hora más o menos el gobernador, el consejero Dante Chávez publicó que no va a postular a la vicegobernación? ¿A lo que publicó en su Facebook? No sé. Bueno, es una decisión que él ha tomado, si es así, yo no desconozco esa publicación. De ser así, yo creo que, digamos, es noble de su parte, digamos, declinar a su aspiración y dar la posibilidad a otro militante de la Enzampanera del Progreso a que pueda postular. Estas declaraciones las brindó en el marco de la entrega de sillas de ruedas para personas con habilidades diferentes de la provincia de Ascope.